¿Y a poco no puedo dar mi opinión? ¿A poco tengo que opinar igual que Loret y Broso? O sea, que Loret, Broso, Aristegui, nos marquen el ritmo de la comunicación, nos marquen las tendencias y estemos sometidos a lo que diga Carmen. O sea, si Carmen dice ahora vamos sobre esta línea, todos vamos con Carmen. ¿Por qué? Porque ella es la ley, es la verdad. Yo creo que por eso mismo nos hemos abierto camino, otras expresiones, porque pues la gente percibe que hay otros puntos de vista, que no todo es igual. Imagínense que yo fuera alguien que, ah, es que como Aristegui ahora está de este lado y pues ahí me voy de este lado. Y ahora Aristegui dice hacia el otro lado, ahí vamos, ¿no? Por favor, digo, uno tiene que tener convicciones en la vida. Y todos tenemos convicciones en cualquier disciplina, en cualquiera, ¿eh? Y en todas hay diferencias, en todas hay debates, hasta en las que tienen que ver con las ciencias exactas. Hay hasta grandes debates entre físicos, entre químicos, ¿no? Hay grandes debates entre médicos. Y no se digan las ciencias sociales. Y en el periodismo debe haber debate, pero sin simulaciones, fuera máscaras. No podemos decir, ah, no, 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 no. Es que yo estoy en medio, ni a favor ni en contra. Y uno revisa el trabajo y es puro en contra. Entonces hay mucha hipocresía. Entonces, bueno, muchas gracias, Bantic. Gracias.